Bueno, buenos días a todos. Bueno, invitaros, daros la bienvenida a este Meetup de Ciberseguridad, el primero de un ciclo que vamos a hacer de otros dos más, en donde hoy tenemos a Luis Pablo del Árbol, que es ingeniero por la Universidad de Granada, bueno, aparte de más cosas, y lleva ya 20 años trabajando en Telefónica en temas de seguridad. Concretamente, en la rama de Eleven Pass. Y, bueno, pues nos va a hablar un poco de lo que es el tema de cómo está todo el tema de la seguridad hoy en día y este cambio que ha supuesto el COVID, del trabajo en remoto y toda esta nueva situación que se está dando. Así que, sin nada más que decir, darle las gracias a Luis y dejarlo para que nos ilustre con este tema. Solo un matiz, Luis. Yo no es que lleve 20 años trabajando en seguridad, llevo 20 años en Telefónica, en seguridad llevo desde el 2011. Antes, como eso, vivía en Lourdes, me dedicaba a temas de e-health. Por eso tengo relación con el PTS. Bueno, yo vivo, soy granadino, vivo en Granada, trabajo en Granada. Ahora los telefónicos trabajamos donde nos da la gana, como los vascos. Los de Bilbao viven donde les da la gana. No, pues nosotros los de Telefónica trabajamos donde nos da la gana. Yo llevo muchos años, desde el 2006, viviendo en Granada. Antes estuve en Madrid unos años, casi 10 años, y luego me vine a Granada en 2006. Primero en tema de e-health y luego en tema de 2011, hace nuevo día, en tema de ciberseguridad. Que sepáis que, los que no lo sabéis, en el PTS hay una oficina de Telefónica digital en el edificio Isma de Armilla, encima de la clínica de mi amigo Alejandro, de la clínica Sin Más Dolor, en ese mismo edificio donde está Unifor y tal. Ahí estamos nosotros cuando íbamos a la oficina, porque ya ni siquiera íbamos a la oficina. Estamos trabajando desde casa y, oye, encantado de la vida. Yo no tengo ningún interés en volver a la oficina. No porque en el PTS no se esté bien, que se está, pero porque en casa se está mejor, básicamente. Y en mi caso es mucho más cómodo estar en casa trabajando, aunque luego me mueva por el coche por ahí. Bueno, yo lo que quería contaros era, como veis en la transparencia inicial de la presentación, esto de la seguridad es un salvaje oeste. Se está empezando a pavimentar el suelo todavía, aunque parezca que no. Ahora con el tema, como comentábamos en la espera inicial, se ha acelerado todo. El foco en la ciberseguridad, el foco en la protección de la información, el foco en la protección de los ordenadores, de los equipos, de las personas, de mi entorno. Por el hecho de que antes yo lo tenía controlado y cerrado en un perímetro y ahora eso se ha ido a tomar viento. Porque como cada uno trabajamos desde nuestra casa, nos vamos a la oficina, por el tema del coronavirus, del confinamiento y del trabajo domiciliario, pues ha habido que acelerar muchísimo. Si antes era un salvaje oeste, ahora muchísimo más. El símil del salvaje este, donde cada uno intenta sobrevivir, donde hay gente que intenta hacer mucho daño, donde hay gente que tiene cero escrúpulos, pues es bastante acertado, yo creo. No sé si habéis ejemplos que habéis visto, no sé si ya estáis un poco al oro de las noticias que han salido, pero en términos de ciberseguridad, en términos de ciberincidentes, lo más cruento que se está produciendo hoy se prevé, se está trabajando para evitar, pero se prevé que el mayor incidente de ciberseguridad a nivel mundial de la historia va a ocurrir en breve alrededor de los hospitales norteamericanos, hospitales privados, y bueno, pues que cada uno tiene su tecnología, sus medidas, no existe algo homogenizado, no existe un RGPD, no existe un NS como en Europa, o como en España, no existe una cierta homogenización, cada uno pone las mejores medidas que mejor se le ocurren, pero se prevé, aprovechando la pandemia, ataques masivos de ransomware contra esos hospitales para poder conseguir un ingreso brutal o masivo en términos de pago de rescate, ¿no? Y les da igual a los ciberdelincuentes que muera gente por detrás. No sé si viste también hace poco un paciente, creo que fue en Norteamérica, que un hospital tenía una situación de ransomware, tenía los equipos bloqueados, entró un paciente a urgencia, no lo pudieron gestionar, lo derivaron a otro hospital, y en el camino de la derivación, en la ambulancia, falleció, ¿no? O sea, salió en toda la prensa el primer muerto por curso, no el primero, pero bueno, la noticia era que había salido una persona fallecida por culpa de un incidente, de un ciberincidente en un hospital, ¿no? No tengo, no entiendo muy bien, vosotros que sois más relacionados con el tema sanitario, ¿cómo puede ocurrir que tú en un hospital entre una persona y por tener los ordenadores bloqueados no puedas atenderlo haciendo reanimación cardiovascular o no sé? Entiendo que el caso médico no lo controla, pero me sorprendió que una persona no pudiera ser atendida en urgencia por el hecho de tener un ciberincidente, lo cual me da a entender que el grado de dependencia de la tecnología en esa urgencia de ese hospital privado seguramente me ha pasado de era tan grande, tan profundo, que no pudo gestionarse ese ciberincidente. El caso es que esto es un salvaje hoy, hay gente que está sacando dinero y hay gente que está sufriendo arregladas, ¿no? El caso es que, bueno, lo que vamos a hablar hoy es el entorno en el que nos movemos, el concepto de riesgo digital, porque es fundamental entender el riesgo digital, concepto de riesgo digital, el nuevo paradigma en el que estamos, un poco cómo vemos nosotros desde Telefónica esa situación en la que estamos, ¿no? y luego pregunto y respuestas que si queréis las podemos dejar un poquito para el final, aunque así me podéis interrumpir cuando necesitéis y cualquier pregunta, duda o cuestión, me he encantado de responderla. A ver, la realidad ya de hoy, el entorno en el que nos movemos es que el paradigma ha cambiado, o sea, no sé, Ikea, por ejemplo, puede tener todos sus almacenes llenos de muebles desmontados y con tornillos de más o de menos o tal, con una llave Allen o con 100 llaves Allen, que si su página web no funciona, que si su sistema de información no funciona, su SAP HANA, su RP, el que sea, sus access factors, cualquier herramienta digital que tenga, puede tener los almacenes llenos de cosas que no va a vender un tornillo, no va a vender nada. La propia Telefónica puede tener todas sus antenas fundamentales montadas con 5G y tal, si no hay un sistema de gestión del dato, de la información por detrás, no va a vender, no va a generar negocio, no va a vender un carajo. Fijaros que, por ejemplo, la mayor empresa mundial de taxis, que es Uber, no tiene ni un coche en plantilla. Su activo es el dato que genera para poder mover todos esos coches de particulares autónomos que se adhieren a Uber. La principal empresa de multimedia del mundo, Facebook, tampoco tiene ningún, o sea, no genera ningún contenido, los contenidos los generamos todos nosotros, pero ellos no generan ningún contenido, somos los demás, ellos gestionan esa información. La mayor tienda del mundo, Alibaba, junto con Amazon, pues no tienen nada, no tienen ningún producto, ellos no generan un producto propio, no tienen marca blanca, no tienen como Mercadona o el corte inglés, no, ellos simplemente gestionan información entre el dueño de lo que quiere vender y el vendedor y el comprador, se ponen en medio, y qué decir de Airbnb, la principal empresa hotelera del mundo, no tiene ni una habitación en propiedad, ni una. Somos todos nosotros los que ponemos esa información, ese activo en el mercado y ellos se limitan a gestionar. Y son cuatro de las empresas, que más facturan, que más valor como tal tienen en el mundo. Luego hay todavía empresas tipo Apple o Microsoft y tal que sí tienen activos físicos, pero vuelvo a decir lo mismo, Apple puede tener todos sus silos estos que dicen que tienen llenos de teléfonos que si no tienen un sistema de información para gestionar eso, no tienen nada. Imaginad Inditex, Sara, lo mismo, tiene todas sus tiendas llenas de ropa fantástica, que si llegas allí y no puedes gestionar la venta, pues te vas al carajo. O el hospital que estábamos diciendo, cuando llega el paciente a urgencias, puede tener el hospital lleno o la urgencia lleno de los mejores cacharros del mundo, que si no funcionan, llega un paciente en parada cardiorrespiratoria y se muere, porque no lo puede atender. Lo deriva a otro hospital y el camino se te muere. Entonces, ya no es tanto el activo físico, lo que tú vendes, el pantalón, lo que sea, el aparato de rayos. No, es eso y además toda la información que se genera por encima. Y tu valor, si tu empresa cierra, no porque no tengas, o sea, imaginaos Zara, por ejemplo. Zara puede no tener pantalones o Ikea puede no tener un mueble, pero aún así va a seguir, si el sistema de información funciona, va a vender a futuro. Va a vender a futuro, le va a decir, señor cliente, ahora mismo no lo tengo, se lo envío en 15 días. Tomo nota, gestiono el pedido, gestiono el estocaje, le pido al proveedor, lo recibo, lo tal, y te lo envío. Aunque no tenga físicamente el activo, pero a la inversa, no. Esto es fundamental, entiendo que todos vosotros los que tenéis empresa lo sabéis y si producís productos vendibles, no tantos servicios, sino productos como tales, lo entendéis. Nosotros mismos en la casa, en Telefónica, el uso de la mensajería, bueno, está sufriendo un pequeño repunte por el SMS empresa, pero en general el SMS murió hace tiempo, sustituido por una cosa que se llama mensajería instantánea o multiplataforma, WhatsApp, Telegram, etcétera, que siendo un servicio sobre la red, Over the Air o Over the Top, como quieras llamarlo, pues utilizando la infraestructura que le da igual si la antena es 3G, 4G, 5G, si tú tienes fibra, si tú tienes par de cobre, da igual, absolutamente. Ellos generan una herramienta por encima que aprovecha esa infraestructura, que se hace transparente a ella y genera un negocio. Por cierto, que esto es algo que debe de exigir una revisión de la regulación. Eso sí, como comentaba antes a Luisa, a Oscar, hubo una entrevista de Payete esta semana, perdón, la semana pasada en la radio, en Onda Cero, en el programa de Herrera, y una de las cosas que decía Payete, que lo dice siempre, no solamente Payete, sino el presidente de Orange, o el presidente de Vodafone o cualquier telco, es que este modelo debe de cambiar. Si tú aíslas o separas o haces agnóstico los servicios de la tecnología que hay por debajo de comunicación, las reglas de juego deben ser las mismas. Deben de aplicar la misma normativa de exigencia de calidad de comunicación a un productor de servicios de voz que corre sobre la red, al que realmente tiene la propia red. Debe de ser las mismas reglas de juego, porque si no, al final, estamos descansando en servicios de red que no son, digamos que las reglas de competencia y, por tanto, el pago de impuestos, las exigencias tecnológicas que da, pues no son las mismas. El caso es que, bueno, que ya el SMS basado en red no tiene sentido, sino que lo que tiene sentido es algo que da igual la red que tengas que corre por encima. Fijaos que, bueno, estos son algunos datos, ¿no? Algunos datos estadísticos. Hay 3.200 millones de usuarios de internet en el mundo. Ya serán bastantes más, ¿no? Pero, bueno, hay 1.300 millones de móviles, de smartphones entregados en el mundo, ¿vale? Más del 50% del negocio retail ya es un negocio online, ¿vale? Y, bueno, pues eso es importante. Ya se vende más online que en tiendas, ¿no? Hablamos de más de 4.500 billones, billardos, billones americanos, ¿no? De negocio desde el 2016 en el negocio retail. Y el 93% y creciendo, por ciento, de las compañías usan cloud. ¿De manera consciente o de manera inconsciente? Bueno, estas son estadísticas. Yo tengo esta, pues os tendréis otra. Podéis encontrar otras por otro lado, pero se parecerán bastante, ¿no? Lo importante aquí es que de esos 1.300 millones de dispositivos smartphones en el mundo, de esos 3.200 millones de usuarios conectados a internet, que ya en el tico serán más porque somos 8.000 millones, rondará por la mitad, un 50%. Está formado por el móvil de cada uno de nosotros. Nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestra tablet. De esos 3.200 millones somos cada uno de nosotros. Esos 1.300 millones son cada uno de nuestros móviles, de nuestros tablets, de nuestros smartphones en el mercado. Y esto es importante, es muy importante, porque ahora veremos que el negocio del cibercrimen o el negocio de la ciberseguridad que combate el cibercrimen es un negocio, es el mayor negocio después del tráfico de armas a nivel mundial relacionado con la delincuencia. Y es un negocio que cambia un poquito respecto a otros tipos de delincuencia. Es un negocio masivo, de muy bajo ARPU, es decir, de muy bajo revenue por incidente y por persona a la que afecto, pero al ser tan masivo, resulta que es un negocio multibillonario, con B. Si yo a estos 1.300 millones de smartphones le puedo robar un euro, pues estamos hablando de 1.300 millones de euros por golpe, porque a cada uno le estoy cascando un euro. Es la diferencia entre el cibercrimen y el tráfico de armas, que son pocos golpes, muy grandes en importe, pero cuyo beneficio va a muy poca gente, o el tráfico de drogas, o el tráfico de seres humanos. Bueno, son muchos menos golpes, digamos, o incidentes, cuyos beneficios reciben mucha menos gente, pero son mucho más ricos. El problema del cibercrimen es que es tan fácil, y está tan democratizado, y es tan as a service. De hecho, existe ransomware as a service gratuito en internet. Entiendo que lo podéis buscar, pero no en la darknet, sino en la parte pública de internet. Podéis buscar, me quiero descargar un ransomware. Sale multitud de, algunos ya compilados, otros no compilados, otros en código fuente, otros como plantilla, y tú lo personalizas con lo que tú quieras. Hay multitud, ¿no? La mayoría, no sé si visteis también un incidente que se produjo, salió en prensa también durante el confinamiento, un chico que tenía, en Norteamérica, que tenía un examen suspenso y quiso intentar corregir el examen, o echar abajo la web del colegio para que no pudieran darle la nota a su padre, y se descargó un ransomware, un malware por ahí en internet, un chico, lo lanzó y se cargó toda la, no solamente el colegio, sino toda la red de colegio a la que pertenecía a ese colegio, ¿no? Montó un cirio de tres pares de narizas, ¿no? Y era un chaval de 11, 12 años, una cosa así. Era un chico muy joven que se lo descargó de internet. Entonces, igual que en el tráfico de drogas no hay alguien que está continuamente generando golpes, en el caso del cibercrimen, sí, hay bots, hay botnets que están continuamente escaneándonos, continuamente, buscando vulnerabilidades para poder utilizarlas en contra de nuestra. Y eso está totalmente automatizado por bots, por algoritmos, por autómatas, que lo hacen de manera transparente. Tú lo lanzas, incluso las botnets se alquilan. Yo puedo tener una botnet porque he contaminado un montón de ordenadores, un montón de dispositivos a nivel internacional y resulta que, bueno, pues eso lo alquilo. Lo puedo alquilar para fines malos, como es el cibercrimen, pero también lo puedo alquilar para fines menos graves, como, por ejemplo, conseguir likes para un perfil de un futuro influencer o generar una campaña de mailing para una campaña publicitaria, ese tipo de cosas, ¿no? Esos bots o minar criptomonedas, ¿no? Ahora lo veremos también más adelante. Lo importante es que sepamos que el concepto de volumen de dispositivos y volumen de personas que usan internet genera que el tipo de crimen que se genera alrededor de la seguridad sea masivo, totalmente democratizado y totalmente a esa service por el volumen que tenemos, ¿vale? Sí, eso es fundamental. Ahora veremos el concepto más adelante. Os voy a poner un ejemplo. Este es un poco, todavía un poco antiguo, ya estamos hablando del 2013, hace ya siete años, pero bueno, es bastante representativo. Entonces estaba Barack Obama en el gobierno y, bueno, hackearon la cuenta de Twitter de Associated Press y publicaron un tuit diciendo que había habido unas explosiones en la Casa Blanca y que Barack Obama estaba herido, ¿no? Automáticamente el Dow Jones cayó de 1.470 a 1.570 aproximadamente. Que caiga 200 puntos el Dow Jones no es tanto el dinero que pierde la gente, sino el dinero que el que compró a 1.470 volvió a ganar cuando la noticia se verificó como falsa y la bolsa volvió a subir. Evidentemente no se trata de intentar fastidiar a nadie para que sus acciones dejen de valer, porque evidentemente la noticia era falsa y la bolsa se recuperaría cuando se verificara que era falsa. El problema es que el negocio estaba en yo comprar en el punto bajo, ¿vale? En el punto de caída máximo, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando volvía a recuperarse la normalidad, a vender. Si yo invierto 200 millones de dólares en comprar acciones cuando está el Dow Jones, de lo que sea, está a 1.470 y lo vendo a 1.4700, pues el beneficio que obtengo en cuestión de segundos es brutal. Solamente con un tuit, ¿vale? Un tuit falso, ¿vale? Porque la cuenta de administración de Associated Press en Twitter tendría una clave débil o la misma clave utilizada para otros servicios en otros sitios que hubieran sido comprometidos y por lo tanto hubieran podido tener acceso a ella y, bueno, el impacto ya veis que es brutal, ¿vale? Es una cuenta que tiene 11 millones y medio de seguidores. Entonces, ahora supongo que tendrá bastantes más. Claro, 11 millones y medio de seguidores. Cuando sale una noticia, un breaking news, ¿vale? Diciendo que ha ocurrido esto, pues el impacto es brutal. Solamente a nivel de mercado americano. Imaginaos el impacto que tuvo en el IBEX 35, en la bolsa alemana, en la bolsa francesa, en la bolsa canadiense, en la bolsa cualquier tipo de bolsa, ¿vale? Si tú distribuyes tu inversión en toda esa bolsa, el beneficio tuvo que ser tremendo, ¿no? Bueno, es un ejemplo del impacto que tiene con muy poco esfuerzo, impacto monetario beneficioso que tiene con muy poco esfuerzo un ciberdelito. El problema que tenemos ahora es que nuestro perímetro de seguridad se ha diluido. Donde antes nosotros estábamos aquí a la izquierda, en nuestro perímetro, en nuestra red, en nuestra empresa, en nuestro edificio, en nuestra industria, muy seguros, muy calentitos ahí, con nuestro firewall, con nuestra red, con nuestro control de navegación, muy bien montado. Eso ya no es la realidad. No hemos dado cuenta que a los clientes les costaba venir a mis tiendas, ¿no? O a mi fábrica. Entonces, lo que he hecho ha sido llevar mis productos a la calle, ¿no? Como sabéis, hemos hecho páginas web, hemos buscado otros canales de comunicación hacia los clientes y hemos encontrado que, bueno, pues que esos programas, los informáticos, nosotros no los hacemos suficientemente bien o todo lo bien que deberíamos hacerlo para evitar tener problemas de intrusión, de robo de información. Bueno, el exponerme a la calle, el salir a la calle, hace que fuera a la calle hace frío y hay gente que me quiere robar. Si yo vendo desde mi casa, no me roban. Si salgo a la calle a vender, pues me roban. ¿no? O intentan robarme con más facilidad porque no tengo mi control de mi perímetro, de mi reja y tal. Pues esto es exactamente igual. Yo en mi entorno estaba seguro, pero si me expongo en una página web pública y ahí expongo acceso a mi sistema de información, pues tengo un riesgo. Las comunicaciones también tienen su aquel, ¿no? Hace poco hemos tenido un cliente, un cliente nuestro que ha tenido un caso de lo que se llama spoofing telefónico. Existe un problema en la interconexión entre redes de distintos operadores por la cual tú, un operador confía en los otros operadores de que el número de llamada entrante que está recibiendo de esa otra operadora cuando se dirige hacia mí es el número que realmente dice que es, ¿no? Pero puede que no sea así. Hay distintos herramientas tipo sofón y tal que suplantan números de teléfono y puedes hacer una llamada de una red de un operador hacia otra red de otro operador simulando un número de teléfono que realmente no es por detrás. Y eso hace, bueno, pues que su situación es la que a lo mejor estás prendiendo una llamada de telefónica o del BBV con un número corporativo y resulta que te hacen una llamada a otro suplantando ese número y tú confías en él y caes en una situación de caso de timo del CEO o cosas por el estilo. Las comunicaciones también tienen su injundia y hay que vigilarla. Pero son necesarias, ¿vale? Pero es que luego ocurre también que no hemos llegado, no hemos llegado a un punto en el que nuestro negocio sale de nuestro perímetro. Es decir, yo ya no tengo la herramienta de recursos humanos en mi red. Yo ya no desarrollo yo o la herramienta de contabilidad o la herramienta de gestión empresarial o el ERP o la herramienta o incluso los repositorios de datos. Yo ya no tengo una nube, perdón, un almacenamiento en mi red. Tengo un almacenamiento en la nube porque es más barato, porque es más conveniente, porque es más accesible por muchas cosas, ¿no? No lo tengo en mi entorno. Entonces, nosotros mismos en Telefónica todo nuestro negocio ha salido. Usamos Salesforce, usamos Hasefactor, SAP, Oracle, Amazon, Google, Office 365, todo, ¿no? Y ya realmente no tiene sentido. Yo prácticamente no arranco lo VPN porque no necesito arrancar lo VPN. Está todo en cloud. Lo gestiono bien con una herramienta de gestión de identidad, pero está todo en cloud. Pero es que además ocurre otra cosa y es que tengo una huella. Yo tengo una imagen, tengo una marca, tengo una reputación, tengo una identidad digital de empresa y de empleados, tengo unas credenciales, tengo un producto que se vende online y cuando yo todo eso lo cuelgo en internet, hay gente que intenta aprovecharse de eso para generar negocio a mi costa. Oye, yo soy un partner de Telefónica o soy un partner del PTS o soy un partner y pone el logo en su página cuando no está autorizado, por ejemplo. O hay una fuga de información y se cuelga en internet, en páginas Pastebin o donde sea y la gente intenta comprar, por tanto también vender y ganar dinero a costa de mi información. Eso es lo que se llama huella digital extraperimetral. Y ya por último hemos encontrado la situación en la que en un mundo global, en un mundo de relaciones entre empresas, resulta que yo mi negocio depende mucho de terceros. Si esos terceros lo hacen mal en términos de seguridad y yo comparto información de mi negocio, de mis clientes con ellos y ellos no se lo toman en serio igual que yo, si ellos son comprometidos, yo soy comprometido. Léase Facebook o cualquier de estos proveedores que tienen APIs para poder acceder a su entorno que resulta que cuando un tercero utiliza mal el API pues resulta que se está colando en la casa de Facebook o de quien sea hasta las trancas porque no está no se lo han tomado suficientemente en serio y no está bien bien protegido. Entonces, la relación con los terceros es fundamental también. Y todo esto me hace que el ecosistema de transformación digital pues se me haya complicado sustancialmente muy muy de una manera brutal. Todo esto sale de mi control. Todo esto sale de mi control. A ver. Lo cual me lleva a la definición de riesgo. El riesgo es una es una multiplicación compuesta de dos factores que se compone del número de amenazas o vulnerabilidades que yo tengo multiplicado por la severidad o el impacto o la probabilidad de que ocurra. una situación en la que yo tengo pocas amenazas porque soy muy seguro pero esas pocas amenazas tienen una un impacto o un impacto cuando se ocurren o una probabilidad de que ocurra muy alta evidentemente tengo un riesgo muy alto. Por ejemplo, el caso Jeff Bezos en Amazon dueño de Amazon y tal hombre más rico del mundo. Solamente tenía una amenaza y era un cero de ahí que nadie conocía que valía millones que fue aprovechado por un ciberdelincuente no se sabe cuál a partir de bueno no sé cada uno tiene su teoría pero bueno en principio no se sabe cuál a partir del a partir de cuál comprometieron su móvil y por tanto escucharon una serie de conversaciones y robaron información y tal la amenaza era una única un cero de ahí la probabilidad de uso era baja pero el riesgo o sea el impacto perdón el impacto de que esa vulnerabilidad única con una probabilidad baja fuera utilizado era muy alto robarle toda la información a Jeff Bezos en su móvil particular información de negocio el impacto es muy alto por tanto el riesgo que tiene Jeff Bezos el riesgo que corre Jeff Bezos al utilizar tecnología es altísimo con una única vulnerabilidad con una probabilidad baja pero con un impacto enorme sin embargo una empresa normal que tiene un número de amenaza un número de vulnerabilidades muy alto gigantesco en forma simplemente de metadatos publicados los documentos que genera vía correo electrónico o vía página web o vía lo que sea como sea todos los documentos llevan asociados metadatos esos metadatos pueden tener información del sistema operativo en el que se ha generado ese documento la versión del Office 365 la última impresora en la que se ha impreso el nombre del usuario el correo electrónico del usuario que lo ha creado el último que lo ha modificado todo eso es información contextual que a un ciberdelincuente juntando todos esos hilos al final es capaz de construir un correo personalizado dirigido que te envío a ti porque además comprometo el sistema de correo electrónico para suplantar una identidad y a ti te llega a un correo súper personalizado súper individualizado para ti que te lo crea a pies juntillas y entonces confías y aceptas la orden que supuestamente te manda tu jefe diciendo ingresa tanto dinero o hasta transferencia de dinero de nuestra cuenta a este cliente porque me lo está pidiendo y no podemos retrasarlo y caes que es el timo del CEO puede ser por correo electrónico o puede ser por llamada telefónica ¿vale? eso es un montón de vulnerabilidad en forma de fuga de muchas de microfugas de información con una probabilidad muy alta porque esto está continuamente publicando esos documentos con esos metadatos y con un impacto relativamente individualmente hablando muy bajo pero como el factor primero es muy alto como es una multiplicación pues el riesgo también se transforma en muy alto entonces no nos confundamos que clientes con muy pocas vulnerabilidades pero impacto muy alto están arriesgando lo mismo que otro cliente o otra empresa con un montón de vulnerabilidades de un impacto muy bajo pero como es un factor multiplicador pues al final el riesgo es exactamente igual entonces eso hay que tenerlo muy claro que no está más seguro el que aquel que tiene vulnerabilidades el que tiene muchas vulnerabilidades de una prioridad o un riesgo muy bajo no está más seguro que el que tiene solamente una de un riesgo muy alto de un impacto muy alto ¿vale? esta fórmula tenerla muy en cuenta ¿vale? realmente ¿dónde está el problema a día de hoy? el problema a día de hoy bueno hay un montón de actores por ahí están los activistas gente si habéis visto series de televisión en Netflix y tal pues Mr. Robot y todo esto pues ese tipo de perfiles activistas gente que lucha por ideales y tal los criminales básicamente van a robar dinero los insiders los espiras los ciberterroristas situaciones de guerra como la que estamos la realidad a día de hoy es que los incidentes de seguridad la mayoría vienen de fuera todos estos perfiles que he comentado que vienen arriba son los 45% de outsiders el 31% viene de los digamos espías o o el mal el mal que llevo dentro digamos la gente que se cuela en mi entorno ¿vale? y intenta generar problemas desde dentro pero el problema real de verdad viene de ese 23 y medio por ciento es decir uno de cada cuatro casi lo que se llama actores que pasan desapercibidos ¿no? que son simplemente empleados de nuestra casa ¿vale? que sin de manera involuntaria pues no ponen suficiente foco en la seguridad y generan bueno pues robos de información exfiltración de información posibilidad de que su ordenador y su dispositivo se ha comprometido y a partir de ahí un tercero un malicious insider o un outsider pueda hacerse con el control de esto y poder tener un acceso a tu información uno de cada cuatro uno de cada cuatro de nuestros empleados si tenemos 50 empleados ¿vale? 15 o 12 ¿vale? son potenciales generadores de ciber incidentes sin saberlo que es lo peor ¿vale? con los otros se pueden con el otro 45 y el otro 31% se pueden poner medidas más o menos para poderlo campear pero con el que no tiene ni idea de que está haciendo algo mal ¿cómo lo hace? ¿vale? porque no tiene ni idea de que está haciendo algo mal por lo tanto no puede corregir su comportamiento de ahí viene la importancia de la formación y la concienciación cuando vamos cuando vamos a muchas empresas a hablar de ciberseguridad lo primero que antes de nada ¿usted tiene una política de formación concienciación a sus empleados? no pues entonces empecemos por ahí porque toda la cadena de tecnología muere en un único eslabón débil hecho de goma que es el empleado la persona ¿vale? el empleado del tipo que sea no tiene por qué ser de recurso humano o de IT o de oficina o de operación o de una almacena da igual cualquier empleado es susceptible de ser objeto de un incidente hay una hay una campaña los que estéis tengáis fábrica de algún tipo bueno hay una campaña muy masiva basada en un bot que te llama y además te llama y tú apenas lo reconoces como un bot una llamada automatizada ¿vale? te llama e intenta sacarte información y normalmente no llama a teléfonos de oficinas de la empresa si la empresa tiene un teléfono directo de acceso a planta llama a teléfono de planta pidiendo información de la planta ¿vale? haciéndose pasar por un cliente por un proveedor por un lo que sea y pide información de la planta pide el tipo de equipos que tiene sistemas operativos que están corriendo medidas no un montón de información y lo hacen de manera automatizada hacen trillones de llamadas al día en todo el mundo ¿no? son bots que están continuamente llamando y como lo hacen desde un softphone el coste de la llamada es cero tú pagas tu línea de comunicaciones y es cero entonces porque son empleados normalmente la gente que están en fábrica o en plantas o lo que sea con un nivel de formación y capacitación menor que el que suelen tener la gente quizá a lo mejor que esté en alguna oficina con un perfil bueno pues de concienciación porque también muchas veces las empresas se focalizan en la formación y la concienciación en gente más de IT y no tanto en gente de operación lo cual es un error porque ya digo esas empresas que tienen teléfonos directos ¿vale? pues son susceptibles de recibir ese tipo de llamada automatizada industrializada para poderlo entonces importante el dato de que uno de cada cuatro de nuestro empleado de manera inconsciente está generándonos potencialmente un problema de ciberseguridad como decía es que el negocio de la ciberseguridad es un negocio y oye es que no es tan fácil combatir el cibercrimen es que genera PIB o GDP ¿vale? fijaos en países como Estados Unidos con un GDP de casi 17 trillones ¿vale? aproximadamente el 0,64% el 0,64% 108 billones americanos de dólares provienen del cibercrimen es que los cibercriminales compran ropa se van de copas van a hoteles van de viaje compran gastan dinero o sea el movimiento económico que hay es importante ¿no? no tiene por qué ser solamente un ciber un ciberdelito penado o sea el adware por ejemplo si no está registrado o si no está autorizado es un tipo de cibercrimen ¿vale? publicidad engañosa o publicidad dirigida no autorizada ¿vale? ese tipo de cosas está incluido aquí ¿no? países como por ejemplo Alemania en un GDP en un PIB de 3,7 trillones el 1,60% se estima 59 billones es movido por el cibercrimen ¿vale? Italia el 0 en Italia lo gestiona mejor porque ya sabéis que los italianos tienen otras maneras de gestionarlo en broma pero lo gestiona mejor solamente el 0,04 Rusia la propia India o sea veis que es un cacho importante ¿no? entonces insisto que esto es un negocio muy lucrativo por solo por detrás del ciber perdón del 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 tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas y por supuesto del tráfico de seres humanos es la segunda fuente de ingresos procedente del crimen del delito y mueve el PIB si esto cayera pues el PIB mundial caería en casi 500 billones de dólares ¿no? o sea esto es como el coronavirus habrá que vivir con ello habrá que aprender a vivir con ello ¿vale? fijaos que de las 20 cosas que aquí en una en un estudio que hizo Allianz de las 20 cosas que más preocupan a los a los CEOs CISOs ¿vale? de las empresas ¿vale? de las de estas 20 cosas que más preocupan de las tres primeras y son 2016 ¿vale? las tres primeras de las dos las tres primeras dos tienen que ver con ciberseguridad la primera es que mi negocio pare mi negocio no puede parar interrupción del negocio business continuity ¿vale? incluyendo la interrupción de la cadena de suministro de productos para yo poder vender o sea no es que yo me preocupe de que mis máquinas paren es que las máquinas de mis proveedores tampoco pueden parar porque si a ellos los hackean si a ellos los paran a mí también me paran porque no me llegan los rollos de tela o los rollos de de acero galvanizado lo que sea ¿vale? o las maderas para hacer los muebles en el caso de Ikea o los cables para hacer las cosas en el caso de la antena de telefónica ¿no? pero es que el tercero son los ciberincidentes cibercrimen fuga de información y fallos de IT es decir que yo tenga mis equipos parados porque tengo un ransom y no me dejan gestionar mi o sea poder utilizar mi ordenador en mi servidor lo que sea me genera un problema fijaos que son el caso del tercero es algo que está subiendo en el caso del business interruption esto es algo que sistemáticamente evidentemente cualquier CEO lo que quiere es tener su negocio siempre funcionando y sin parar no es ese se ha mantenido ahí ¿no? pero el caso de los ciberincidentes ha subido de la posición en la que está actualmente pero es que de los 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9 casi la mitad tiene que ver con ciberseguridad pérdida de reputación los problemas de cambios legislativos y regulatorios tipo en caso de administraciones públicas en España o el RGPD en Europa robo fraude y corrupción en mi entorno ¿vale? el desafío de las nuevas tecnologías que van apareciendo continuamente y la gestión del ciclo de vida de las mismas porque cuando yo antes compraba un firewall tenía un un periodo de amortización que normalmente era mayor que el tiempo de vida del propio equipo pero es que ahora ya no es que ahora compro un firewall y lo quiero amortizar cuatro años y es que en dos ya está obsoleto entonces ¿cómo amortizo algo que en dos tengo que cambiar? el plan de amortización se me va a tomar viento al final todo esto está cambiando hacia un modelo en vez de hacia un modelo leasing digamos como los coches hacia un modelo en el cual no pago por el activo sino que lo contrato como un servicio y que la amortización corra de mano de otro yo no tengo por qué estar pendiente de la amortización de un firewall de un WAF de un SIEM de cualquier tecnología que requiera una gestión de un hardware el error humano el error humano es fundamental ahora lo veremos también la gran el gran desafío a día de hoy que es la falta de talento ¿vale? la falta de talento no solamente la falta de talento sino la fuga de talento en un momento determinado yo no puedo estar continuamente teniendo gente hiperformada en mi entorno porque hay una falta de talento por el mundo y por lo tanto cuando yo tengo un recurso una persona formada matemáticamente llega otro le ofrece más dinero y se me va con lo cual la inversión que he hecho en esa persona se me pierde ¿no? realmente ¿no? y luego el último tema que quizá un poquito más extremo son los blackouts los apagones de energía ¿no? bueno esto es importante saberlo ¿no? a ver la transformación digital es algo que realmente las empresas tienen tenemos que pasar sí o sí tarde o temprano la transformación digital no es la informatización la digitalización no es lo mismo que la informatización una cosa es tener ordenadores y otra cosa es utilizar correctamente esos ordenadores para lo que realmente para mejorar tu negocio una cosa es tener cosas datos en hojas excel y otra cosa es tener esos datos que están en hojas excel auto accionables para tomar poder tomar decisiones de negocio ¿vale? si yo no tengo eso digitalizado aunque lo tenga informatizado no me vale esta digitalización me trae ventajas como bueno una llegada más cercana a los clientes por nuevos canales digitales que me dan una perspectiva mejor de lo que el mercado necesita de mí o quiere de mí o la aceptación que tienen mis productos puedo tener una mejor un mejor análisis basado en técnicas de Big Data para entenderme mejor a mí mismo para entender mejor mi mercado mi negocio mi tipo de cliente una llegada más cercana a través de las redes sociales individualizada ¿vale? quirúrgica microscópica a cada uno de mis clientes ¿vale? uno por uno prácticamente con bueno o con herramientas automatizadas o con herramientas manuales pero fundamentalmente me da una muy buena visión de mi cliente el fail el fail o el fallo a la hora de lanzar un producto se me reduce dramáticamente incluso tendente a cero yo cuando lanzo algo al mercado es porque estoy totalmente seguro porque lo conozco tan profundamente que sé que va a tener una aceptación grande ¿no? y luego me hace ser más eficiente esto es fantástico al final voy a ganar más dinero y voy a tener un negocio más maduro y más todo pero el problema es que me genera también unos riesgos oye si desarrollo aplicaciones móviles para mejorar mi negocio y tener una mejor llegada a mi cliente más directa y tal esas aplicaciones son seguras porque muchas veces ponemos foco en la página web pero las aplicaciones móviles que me hacen lo mismo con una página web pero en vez de correr en un entorno web HTTP se corren en un móvil ¿vale? también estoy enseñando mi vergüenza y estoy abriendo las puertas a mi negocio y esas aplicaciones móviles si las páginas web son poco seguras en general ya digo que las aplicaciones móviles son muchísimo más más del 50% del software que hay en Google Play es malware más del 50 bastante más del 50 malware no solamente es algo que te digamos que te vaya a robar información sino es la típica linterna que tú te instalas que es fantástica y que luego resulta que por detrás tiene lo que sea y te está transformando el móvil en un minero de bitcoins o te está generando un generador o te está transformando en un generador de spam de correo electrónico o te lo transforma en una botnet para hacer lo que sea para hacer clicking en una página de tu perfil de Facebook para poder en un perfil de Facebook para tener más likes o en un perfil de Instagram o lo que sea o incluso aumentar el número de descarga de una aplicación que te ha subido de otra aplicación que te ha subido al Google Play que tiene otro malware más potente por detrás para que la gente vea que la popularidad de esa aplicación es muy alta y se la descarguen porque confían en el ratio que tiene del número de descarga y por tanto la popularidad y lo que la gente opina si es bueno o malo de esa aplicación lo cual es totalmente fake porque está totalmente dirigido y automatizado o incrementado fraudulentamente o inflado el número de descargas que tiene ahí mi infraestructura está protegida y más ahora con el tema del coronavirus que la infraestructura ya ha pasado a la historia ya no tenemos infraestructura la infraestructura está quedado ahí en la oficina y como yo no voy a la oficina es que me da igual ¿soy capaz de gestionar correctamente mis brechas de seguridad? ¿las conozco? ¿y soy capaz de gestionarlo? no ¿y cómo puedo proteger el buen nombre de mi entidad? es que si mi nombre sale a la calle como una página o sea como un servicio hackeado la gente no entiende de barco esta gente no son segura y como no son seguros y las noticias además en la prensa son bastante sensacionalistas pues normalmente se me va esa reputación mía se me puede ir a Ferio Esparrago y al final afecta a mi negocio recuperarme de eso es muy complicado lo importante para poder minimizar ese riesgo debido a mi transformación digital poder gestionar estas tres cosas las amenazas provenientes del uso de la tecnología conocerme a mí mismo en términos de los riesgos que mi negocio debe de afrontar por factores como la geografía el tipo de producto que genero los clientes a los que estoy dirigido con quién me relaciono quiénes son mis partners no sé miles de factores que debo de conocer para gestionar mi riesgo y luego también la otra dimensión es conocer con quién trabajo conocer con quién trabajo y cómo estoy yo de seguro con respecto a mi competencia eso es un valor muy importante si yo fuera capaz de saber que yo de 0 a 10 en términos de seguridad estoy en un 7 cuando mi competencia o mi sector está en un 9 pues tengo un problema los clientes a la larga cuando se produce con un incidente de seguridad que se producirá y yo lo gestiono peor que mi competencia voy a tener un problema competitivo pero es que a la inversa tres cuartos lo mismo si la media de mi sector está en un 6 y yo estoy en un 8 pues lo puedo poner en valor lo puedo poner como un diferencial o sea usted señor cliente yo bueno confío usted en mí porque su información está más segura conmigo que con otros proveedores que compiten conmigo cuando hablamos de un segundito cuando hablamos de lo relacionado con amenazas tecnológicas aquí el desafío principal es entender cuáles son qué es lo que tengo que proteger cuáles son mis activos qué es lo que tengo que proteger porque si no tengo claro qué es lo que tengo que proteger difícil lo voy a tener vale si yo tengo claro con qué con qué qué es lo que tengo que proteger normalmente cuando se produce un incidente será más fácil identificar dónde se ha producido será más fácil identificar qué es lo que se ha filtrado y cómo responder ante ese ciber ciberincidente voy a ser más más proactivo a la hora de prevenir y reducir los riesgos de que se produzca ese ciberincidente vale pero además también voy a tener una visión global de lo que ocurre en mi entorno básicamente conocerme hacer un buen inventario como veis aquí en el punto uno un buen inventario de mis activos tecnológicos en general y por lo tanto descubrir lo que se llama shadow IT todos tenemos shadow IT a no ser que estés tú solo en tu casa con tu ordenador y tu móvil y no haya nada más cualquier empresa tiene shadow IT tiene equipos obsoletos tiene datos obsoletos tiene publicaciones obsoletas es raro que haya alguien que no tenga algo de shadow IT vale es decir shadow IT es aquellos activos tecnológicos que tengo y que me he olvidado de ellos que ya no me acuerdo de que los tengo por ahí y que están generando una exposición a un ciberincidente que no tengo yo controlado vale una vez que tengo claro cuáles son mis activos los que conozco y los que desconocía entonces tengo que analizar cuáles son sus vulnerabilidades cuáles son sus puntos débiles vale después los gestiono y a partir de ahí extiendo esa identificación análisis de mis vulnerabilidades y la gestión de esas vulnerabilidades no solamente a mi entorno a mi perímetro sino a mí a todo aquello que depende de mí que está incluso fuera de mi perímetro y eso es fundamental es que si esto no lo hago no sé lo que tengo que proteger si yo no sé cuántas ventanas tiene mi casa o cuántos coches tengo en mi casa o cuáles son los caminos por los que yo ando habitualmente las calles por las que yo ando difícilmente voy a poder poner las medidas necesarias de seguridad para poderme proteger esto es fundamental lo primero es conocerme lo segundo es entender cuáles son mis riesgos vale si yo no tengo claro cuáles son mis riesgos porque no sé en qué entorno me muevo si yo no sé que yendo por el por el Almanhayar por ejemplo en Granada que todos conocemos o por barrios chungos en otras ciudades pues eso genera un riesgo si voy hablando con el móvil de mil euros en la mano o con un reloj de no sé cuántos miles de euros también en la muñeca pues tengo un problema no voy a poder responder a esos riesgos porque me va a pillar el tsunami cuando llegue si yo no sé que mi marca está valorada si yo no sé que mi identidad digital está valorada si yo no sé que eso tiene valor en el mercado si yo no sé que hay gente que está utilizando mi marca o intentando vender supuestamente productos míos pero que son falsos o incluso productos míos que son auténticos como pasa por ejemplo el índice de contenedores perdidos en los puertos de Singapur y por ahí en Asia es brutal ¿no? eso no se pierden los contenedores no se pierden son algo enorme se roban básicamente ¿no? pues el número de contenedores robados supuestamente perdidos pues es muy alto ¿no? y esos contenedores al final generan una bueno un mercado negro un mercado B de productos genuinos que son vendidos en página web alternativa que se llama Counterfeit bueno pues que son productos genuinos pero que son otros los que se están metiendo los ingresos y no yo que soy el dueño ¿no? si yo no tengo no sé que mi aplicación móvil es defectuosa pues tengo un problema ¿vale? el caso es conocer mis riesgos en qué me estoy moviendo ¿no? si yo conozco mis riesgos ahora veremos más adelante que el concepto de resiliencia se aumenta si yo no conozco mis riesgos debo normalmente seré poco resiliente y por último mi mi situación con respecto a la competencia y sobre todo mi cadena de valor ¿no? hay una hay maneras tecnológicas de saber si yo digamos el benchmark que tengo en un momento determinado en términos de seguridad comparado con mi sector con mi competencia y sobre todo aquellos partners que trabajan conmigo ¿no? hay tecnologías para saber si yo si yo alguno de mis ordenadores o alguno de mi equipo son parte de una botnet si estoy generando spam si soy generador de malware también si mis servidores están propagando malware porque se han visto comprometidos a través de un banner o lo que sea si yo estoy generando comunicaciones o recibiendo comunicaciones inusuales en fin si yo he tomado medidas adecuadas si tengo los certificados que tengo generados son correctamente están correctamente definidos en forma de el dominio que se supone que están protegiendo o no están caducados o si tengo puertos abiertos en fin hay tecnologías para poderte hacer que no están de un hacking ético sino tecnologías de manera automatizada para ver cuál es mi situación de seguridad esa foto la puedo sacar de mí mismo o la puedo sacar de un tercero de un partner que trabaje conmigo puedo utilizar esas herramientas insisto que no es un hacking ético el hacking ético es otra cosa yo aquí estoy hablando de poder ver si en Shodan por ejemplo en el buscador este que hay de información de página web pues puedo ver si tengo publicada demasiada información en las cabeceras de mis webs por ejemplo lo cual es un problema de seguridad en potencia yo digo con estas herramientas es bueno saber cómo estoy en términos de seguridad y sobre todo cómo están los que trabajan conmigo porque si no tienen un buen ranking si no tienen una buena puntuación pues puede generar puede generar un problema para mí y es importante tenerlo gestionado en resumen sobre preocupaciones tipo cómo conozco mi nivel de seguridad y si soy capaz de conocer de gestionar mis vulnerabilidades lo principal es conocerme tener identificados los activos y tener un plan de remediación eficiente ante la preocupación de impacto en mi reputación si algo está minando mi marca mi imagen mi asset digamos en internet pues lo importante es tener una visión global de lo que ocurre a mi alrededor en internet buscar realmente lo que hablan de mí en internet lo que se dice de mí lo que se publica en mi nombre o a mi costa ante la preocupación de un impacto si un ataque un ciberincidente puede tener impacto o no en mi negocio en mi operación si mi continuidad de negocio está comprometida o no vale pues tener todo eso que hemos comentado antes tener una visión clara de dónde yo estoy qué tengo cuál es mi riesgo y qué hablan de mí en internet pues reducirá dramáticamente en el caso de incidente el impacto que se produzca en mi negocio de alguna manera puede aumentar el número el porcentaje de incidentes que yo detecto a priori por lo tanto el índice de impacto en denegación de servicios o en afectación a mi negocio se reduce dramáticamente la situación de análisis la cuarta preocupación mi nivel de seguridad de respuesta a mi equivalente bueno pues utilicemos herramientas de benchmarking no son caras no son caras tipo bit site o cosas por el estilo para entender cómo estoy yo con respecto a mi competencia y por supuesto lo mismo con respecto a mi cadena de suministro no vale con que mi cadena de suministro me diga yo estoy fantástico yo lo cumplo todo y lo tengo todo magnífico no déjame que lo compruebe yo no es que no quiero que me haga un hack inético bueno no te preocupes busco un análisis externo que no te va a hacer un hack inético pero voy a ver no necesito un hack inético para saber si tú estás generando spam si tu IP de correo está en lista negra o no por parte de Microsoft eso ya me lo va a decir un tercero de manera transparente para ti vale el concepto de resiliencia hay una antes de entrar en el concepto de resiliencia quiero entrar en el concepto de seguridad digital ya no hablamos de seguridad la seguridad digital es una cebolla compuesta de muchas capas que se compone de la seguridad física es decir control de accesos cámara huella tarjeta lo que sea cualquier medida de seguridad física perimetral que tengamos se corresponde también con la suma de todo lo que tiene que ver con seguridad de operación es decir si tú tienes una fábrica o tienes coches por ahí circulando o empleados por ahí en itinerancia en movilidad en roaming pues eso tiene una capa de seguridad OT digamos de operación tú tienes tu fábrica con tu robot con tu línea de embalaje lo que sea eso tiene que tener una capa de seguridad importante porque si no si eso se para mi negocio se va se va el carajo todo esto normalmente está gestionado por una capa IT que también debe estar securizada la capa de seguridad IT proteger el dato proteger el perímetro proteger la navegación proteger los equipos hablamos de antivirus hablamos de firewall hablamos de EDRs hablamos de control de navegación etcétera control del correo seguridad de la información es decir ya sobre el perímetro se genera una cosa que es la información que como veíamos al principio es nuestro principal activo más allá del físico que generamos es decir tengo que proteger el contenido del correo proteger el contenido de los documentos con un IRM proteger el contenido de la cloud con un CASB proteger el contenido de la propia navegación con un control de navegación vía DNS o vía proxy o sea soluciones que protejan la información en sí ¿vale? en cripto evidentemente soluciones de encriptación VPN etcétera por encima de todo esto surge una nueva capa que es el concepto de seguridad IoT cada vez más tenemos todo en nuestro entorno dispositivos IoT que mejoran nuestra operación o nuestro negocio yo que sé el típico en las fábricas controles de temperatura controles de bueno pues las calles los semáforos las luces el flujo de agua el flujo de energía cacharro de IoT de todo tipo cualquier dispositivo autónomo que automatiza o sistematiza una tarea es un dispositivo IoT potencialmente modificable de manera no autorizada y eso hay que securizarlo de alguna manera bueno pues todo esto forma lo que se llama la seguridad digital la física la de operación la que controla mi entorno IT la que controla mi información y la que controla mi capa IoT que cada uno tendremos crecientemente en los próximos años si yo esto no lo gestiono correctamente fijaos que los vectores de ataque que se pueden producir son múltiples en cada una de estas bolas hay multitud de cosas situaciones y circunstancias hay casuísticas que se pueden dar para poderme comprometer pero es que además tengo un montón de cosas de las que preocuparme el modelo en el cual yo tenía un castillo como decíamos al principio con una fortaleza con una con una muralla una almena unas torres unas troneras todo muy controlado para poderme defender y que nadie me ataca yo me encierro dentro estoy seguro y calentito eso ya no ocurre por lo que estamos comentando aparece el concepto de resiliencia y es la capacidad que tiene una entidad que puede ser una entidad viva o no una entidad empresarial de recuperarse ante la adversidad de recuperarse ante una caída ante un incidente en ciberseguridad ahora veremos aquí lo publica es el el framework o el modelo publicado por el NIST que es el digamos la entidad pseudo estandarizar la que pseudo estandariza la gestión de la seguridad ya no nos paramos en el modelo de responder en la situación de responder ante un ciber incidente ahora vamos a una a un paso más que es recuperarme parto de una situación como comentaba antes de empezar la parte de resiliencia en el que yo debo de conocerme debo de identificar qué debo de proteger cuáles son cómo gestionar mis activos cómo gestionar mi negocio tener un modelo de gobernanza conocer mi riesgo y gestionarlo conocerme conocerme cuáles son mis activos y cuáles son mis riesgos si no es muy complicado gestionarme luego a partir de ahí los protejo pongo todo tipo de mecanismos tecnologías de protección preventiva de identificación y detección de incidentes una vez que esas medidas evidentemente de protección o de prevención pueden fallar ¿vale? porque el cibercrimen siempre se adelanta un poco al bueno el crimen en general se adelanta a las medidas de seguridad va más allá ¿no? entonces debo de ser capaz de detectarlas una cosa es proteger y otra cosa es detectar o sea un firewall me protege de intentos de penetración no controlado no autorizado pero no es invulnerable con lo cual cuando alguien rompe la barrera del firewall o rompe la barrera de la protección del correo o rompe la barrera de la protección de la navegación debo de tener herramientas de detección de un incidente herramientas de tipo SIEM herramientas de monitoreación de seguridad que correlando fuentes de distintos orígenes es capaz de decir oye porque un malware me ha entrado y he visto que a través del correo ha entrado algo extraño y eso ha instalado algo en un ordenador que ha intentado establecer una conexión no autorizada con un servidor en no sé qué sitio si junto a esas tres visiones la que me da el correo la que me da el ordenador el antivirus del ordenador y la que me da el firewall pues soy capaz de inferir que ha habido un incidente de seguridad en un momento determinado eso es una manera de detectar de manera temprana un incidente por lo tanto poder poner en marcha el plan de respuesta pero también el plan de comunicación análisis y mitigación correspondiente es que si no tengo un plan de respuesta basado en comunicación análisis y mitigación pues voy a tener un problema si yo lo detecto poder poner el plan de respuesta en marcha si no es capaz de detectarlo no poder poner el plan de respuesta en marcha pero es que luego la última capa es la capa de recuperación o la etapa de recuperación una cosa es cortar la hemorragia digamos y otra cosa es poderme recuperar una cosa es que yo tengo una herida en la pierna y corte la hemorragia y otra cosa es que esa herida en la pierna no me deje secuelas o si me la deja me deje las menores secuelas posibles y pueda volver a jugar a fútbol o volver a andar o caminar o lo que sea no se trata solamente de cortar la hemorragia sino de volver a recuperar la situación que estaba de una manera lo más cercana posible a la que tenía antes del incidente y eso es tan importante como todas las demás en la situación en la que nos encontramos en el modelo en el que nos encontramos de transformación digital los incidentes de seguridad o la seguridad en general ya no es un tema solamente de un CISO o un CIO en el mejor de los casos como era tradicionalmente hasta ahora es un problema de empresa es un problema global es un problema que afecta a distintas capas de la empresa cuando hay un incidente de seguridad si se produce una fuga de información si hay un problema con los empleados que están filtrando información o no son conscientes de que tienen una responsabilidad con respecto al activo de la empresa es un problema o incluso los activos críticos de mi negocio imaginado yo que sé un pantano o una fábrica que se fabrican plásticos y puede explotar como pasa allí en Algeciras o en San Roque por ahí pues es un problema corporativo es un problema que afecta a la seguridad corporativa de la empresa en general de mis datos de mis empleados o mis activos si yo no soy capaz de asegurar la seguridad de mis empleados también pues tengo un problema pero también afecta a la parte de business digamos a la parte de chief revenue officer a la parte de adquisición y compra a la parte de recursos humanos es decir yo tengo una responsabilidad legal y tendré que pagar multas si no protejo mis datos adecuadamente debo de tener necesidad de poder comunicar ese crimen ese fraude nadie puede utilizar mi infraestructura de manera no controlada por mí para cometer un fraude un delito o lo que sea un robo utilizando mi red mi dirección IP o lo que sea pero es que también afecta a mi continuidad de negocio si yo todo esto no lo controlo alguien que no es el CISO ni el CIO en la empresa estará afectado debería de preocuparse de que no tenga yo problemas legales problemas de que alguien cometa un crimen o un fraude a través de mi infraestructura o a través de mí sin yo conocerlo y por supuesto que el Chief Revenue Officer ya se encargará de asegurar que el revenue no decae no se para en un momento determinado pero es que a nivel estratégico te esco alto de lo mismo existe una dimensión geopolítica cuando se produce un incidente existe una necesidad de poder ponerme una medalla continuamente de decir yo soy el mejor gestionando esto la competencia es feroz y yo no puedo tener un incidente de seguridad que afecte a mi marca la reputación es un tema del BOAR el comité ejecutivo o el comité de dirección es del CEO o sea a donde voy es que el impacto de un ciberincidente o el impacto de la seguridad va más allá de lo que es el CIO o el CISO si no se tiene claro eso hay un problema si el CEO de una empresa dice no esto es tema de la seguridad que se encargue Pepito que es el CIO y que nos ponga ahí que no va de tecnología que no va de tecnología que va del riesgo que estás asumiendo y del impacto que va a tener en tu negocio si un camión con no sé cuántos litros de producto o 10 camiones con no sé cuántos litros de tu producto se estrella tienes un problema pero tienes un problema mayor si ese camión el contenido que tiene no lo puedes gestionar adecuadamente el problema es mayor todavía ¿vale? hay que tener claro meridiano ese tema ya por último para dejar un ratillo para preguntas ¿vale? también Gartner el concepto de resiliencia lo define con estas seis bolas ¿no? la seguridad no puede ser un stopper no puede ser un problema a gestionar tiene que ser una herramienta a utilizar para mejorar mi negocio por lo tanto debe generar un aumento del negocio una empresa segura gana más dinero porque gestiona mejor el riesgo porque no hay paradas de negocio porque no hay impacto en mi marca o se reduce evidentemente porque no hay robo de información porque muchas cosas ¿no? una empresa segura gana más dinero porque su negocio es más eficiente debe ser un facilitador es cierto que a día de hoy todavía existe un choque digamos ¿no? un poquito de de impacto en la gestión de la seguridad frente a cuando yo más seguro pongo o más poner un segundo factor de autenticación por ejemplo en una empresa es básicamente un coñazo para los empleados porque cada vez que quieras acceder a la nube de Office 365 o de Gmail o a la tuya propia no solamente tienes que poner el usuario y la clave sino que además te llega un mensaje al móvil donde tienes que poner un codiguito que te llega y es un rollo ¿vale? pero se va trabajando poco a poco para que eso sea lo más transparente posible ¿vale? lo más amigable posible y pueda en términos de transformación digital con herramientas de single sign-on herramientas de segunda factor de autenticación en tu propio móvil basada en un mensaje basada en una aplicación basada en temas biométricos basado en temas de en una autenticación que llega por el correo facial o un correo electrónico o el modelo que sea ¿vale? que permita detectar y responder es que es fundamental detectar que tenga un incidente es que además la ley me exige el RGPD me exige que si yo no detecto un incidente y estoy comprometido tengo un problema mucho más grave que si yo soy sufridor de un incidente pero lo conozco y lo comunico y sobre todo respondo las consecuencias de la multa que te cae es distinto si yo he sido consciente del incidente así no lo he sido ¿vale? debe estar centrado en las personas porque al final el problema como hemos dicho al principio viene de gente un 25% viene de gente que son potenciales transmisores o generadores de tiberincidentes sin saberlo con lo cual la seguridad tiene que estar centrada en personas asegurar que el dato fluya correctamente yo no puedo gestionar una empresa o no puedo ser eficiente si yo no puedo utilizar la nube o no me fío de la nube o no me fío de la intercambio de información libre entre mi empleado y mis clientes o entre mis clientes y yo o entre proveedores y yo o entre proveedores y proveedores la información tiene que fluir cuanto más fluya más capacidad de generar negocio tengo pero debe de ir de manera de manera segura y debo de tenerlo orientado a poder gestionar el riesgo todo esto al final tiene un riesgo y el riesgo está ahí y lo podré cubrir o no normalmente al 100% vamos nunca al 100% y por tanto hay determinados riesgos que puedo que tengo que asumir y lo tengo que asumir yo con capacidades propias o bien a través de un ciberseguro por ejemplo hay manera de poder delegar el riesgo en terceros en forma de un ciberseguro en la ciberpóliza para poder gestionar ese riesgo cada uno elija lo que quiera puede asumirlo de manera libre puede asumirlo con una dotación económica propia o puede delegar en un tercero para poder liberarse de esa responsabilidad en términos de multa en términos de coste en términos de como cualquiera de nosotros tenemos delegado el riesgo en caso de nuestro coche de nuestra casa de nuestra vida incluso un seguro de vida o lo que sea ¿de acuerdo? Entonces digamos la ciudad tiene que estar orientada a una buena gestión del riesgo si eso no ocurre al final tendrá un problema si nosotros cumplimos todo esto si la ciudad cumple todo esto entonces eres confiable y resiliente eres una empresa que gestiona bien el dato y además eres resiliente te podrás recuperar a tu situación lo más parecido a la situación inicial antes del incidente de una manera rápida y eficiente ¿de acuerdo? y poco más ahora mismo no sé si nos quedan 20 minutillos 15 minutillos con respecto al horario que hemos dicho no sé preguntas respuestas si lo puedo contestar y si no pues lo buscamos en Google la respuesta muchas gracias Luis pues mira hay algunas preguntas en el chat te las transmito hay una que dice que podemos estar tranquilos usando Airtable Havespot Slack es decir usando servicios en la nube vamos absolutamente a ver hay dos dimensiones ¿no? o sea cuando dice seguro entiendo porque porque usas las herramientas pero también ponen una capa de seguridad por encima o sea la propia herramienta como tal pues tendrá sus medidas de seguridad y tendrá sus prestaciones o tendrá lo que sea pero lo normal es añadir capas de seguridad por encima hay los grandes los grandes líneas las grandes líneas de mejora en la seguridad venideras digamos se basan en tres grandes áreas la seguridad en el mundo IoT el IoT ha explotado y explotará más todavía estamos en el inicio de la expansión del Big Bang la segunda la gestión de la identidad tiene que ser totalmente transparente y totalmente y debe de acompañar como nuestro aspecto físico nos acompaña cada uno de nosotros pero la gran la tercera gran línea de trabajo es la seguridad cloud todavía los fabricantes de herramientas cloud se centran más en la compartición y en la agilización del trabajo que en la propia seguridad por eso hay todavía muchas herramientas por encima que están muy imbricadas con el tema de la identidad temas de cero trust temas de seguridad orientado a analizar el tipo en que se trabaja la forma en la que se trabaja con la nube y lo que se llama el workload la información que se sube a la nube en general sin eso todavía la nube no es tan segura como tal pero más que nada no es de punto de vista de seguro de poderme robar información que también sino de que yo de manera autorizada asegure que el intercambio de información o el trabajo que hago con la nube es el que realmente yo en mi protocolo de transformación digital he decidido digamos son dos dimensiones una cosa es que alguien no me robe la credencial de Slack por ejemplo y saque la información de mis sesiones que tengo con mi equipo en esa plataforma y otra cosa distinta es que el contenido de ese Slack no sea comprometido con alguien o imagínate simplemente que lo que yo tengo en Dropbox no sea útil en mi cuenta premium evidentemente no en la freemium sino en la premium no sea compartida por terceros por parte de la propia Dropbox para poder generar negocio a mi costa son dos dimensiones una cosa es que no comprometa mi uso de la nube y otra cosa es que la información que yo tengo ahí no sea utilizada por terceros para poder generar información en mi nombre la respuesta básicamente es si si ponen medidas de seguridad por encima insisto tipo Casby tipo Zero Trust Network Access o tipo soluciones de seguridad cloud en general lo que se llama tiende a llamarse ahora SASE soluciones de SASE podemos decir al final que hay dos capas de seguridad aparte de la tecnológica la que estabas hablando bastante con el tema de las personas también hay si y el es el es la voz más débil la seguridad de la persona es la voz más débil fundamentalmente porque es que bueno nos creemos todos y en el tema de los momentos de pandemia habéis visto que el incremento de las fake news se ha multiplicado por n cuando n tiende a infinito y los bulos que hay corriendo pues han sido multitudinarios y además con el problema de que eran todos monotemas y además un tema que nos interesaba a todos que era el coronavirus evidentemente con lo cual la inventiva de los cibercriminales para generar una campaña de desinformación se ha reducido al cero porque a todos nos interesaba solo el coronavirus entonces la campaña de desinformación que ha habido de toda índole pero no solamente alrededor del coronavirus sino también alrededor del de la gestión del coronavirus la capa política de la capa de un lado o de otro de arriba en Estados Unidos en Europa en España en Andalucía en Granada hay una dimensión de desinformación tremenda eso lleva eso viene dado por el hecho de que nos creemos todo lo que viene a través de nuestro mundo digital como nos creemos todo lo que viene en nuestro mundo digital cuando alguien nos manda un correo o nos hace una llamada diciendo que le paga que no sé cuántos miles de euros no sé quién no lo creemos o que soy fulanito pásame tal documento o con tal información nos lo creemos la aún más débil es la persona y hay cosas en las que pueden limitar la acción que hace la persona o le puedes controlar lo que hace la persona con determinada herramienta pero hay otros casos en los que no no le puedes poner puertas al campo y al final lo que queda es formación concienciación formación concienciación y formación concienciación hasta que el coche autónomo no funcione dentro de espero porque a mí me gusta conducir dentro de muchos años tú puedes limitar todo lo que quieras en los coches o todo lo que quieras en el código de la circulación que la gente va a seguir adelantando en línea continua porque no son conscientes del riesgo que supone adelantar en línea continua o conducir bajo el efecto de la droga o de la marihuana o del alcohol o usando el móvil si tú no eres consciente del riesgo si tú no tienes concienciación suficiente para gestionar ese riesgo al final el incidente va a acabar ocurriendo por más medidas de servicios de ESP ABS control de no salida del carril que tiene los coches en fin da igual al final es el conductor el que está detrás de todo eso Otra pregunta más por aquí y ahora doy paso que quieren también hacerte una a viva voz antes de ¿qué consejo le daría a una startup pequeña para tener en cuenta las medidas de ciberseguridad que estás explicando? es decir después de todo lo que has explicado que es lo que le recomendaría a una pequeña empresa o recién constituida que debería no olvidar en ciberseguridad o sea contando que todo es importante desde el punto de vista de la a ver dos cosas principales la primera es que una pequeña empresa o startup su activo no es aquello que fabrique olvídate su activo es la información que genera si tiene una patente la patente y si tiene algo que no está patentado pero tiene un proceso de negocio determinado que es diferencial y que hace que esa startup crean que tiene futuro eso es su activo y eso es lo que hay que proteger ¿vale? me da igual si fabrican después una caja por detrás o un algo metálico eso es secundario lo importante es la información que tiene para poder generar ese producto sea tangible o sea digital me da igual pero eso es lo que tiene que proteger dicho lo cual hay dos líneas principales de 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 fíjate en una en una pequeña empresa y dado el modelo en el que estamos lo principal es primero securizar tus equipos cuando digo securizar tu equipo digo tu ordenador en móvil estable ¿vale? eso se puede hacer con una implementando una seguridad perimetral pero en una startup realmente una empresa pequeña poco se trabaja en una oficina se trabaja muchas veces más desde casa o desde entorno de movilidad con lo cual no sé si tiene sentido tanto la securización perimetral lo que sí sé que tiene sentido es securizar tus dispositivos con los que trabajes porque ahí es donde está tu negocio en el ordenador del del jefe en el móvil del jefe en la tablet del jefe o del dueño de la startup y luego lo principal es tío trabaja en la nube parece no sé si a alguno que vendrá se le pondrá los pelos tiesos o no pero trabaja en la nube o sea si tienes un ransom si tú estás en la nube no tienes problema con el ransom con medidas de seguridad por encima vale pero trabaja en la nube ten correo en la nube no tengas correo en servidores dedicados tipo linux eso es totalmente vulnerable está totalmente superado por incidentes de man in the middle no trabaja en la nube correo corporativo procedente de la nube office 365 o gmail el que sea que tú quieras pero correo en la nube y información siempre redundada en la nube sincronizada con sharepoint con one drive con el google con la herramienta de google correspondiente pero siempre en la nube porque eso al final en caso de incidente en caso de ransom pues pues bueno por lo menos siempre tienes una copia de seguridad por detrás y no tienes y no tienes problema y lo tercero es si sois poquitos pues oye concienciados concienciados que lo que está en vuestro ordenador o en la nube es vuestro activo y eso lo hay que proteger proteger equipo y trabajar en la nube vale voy a dar paso a a luis luis balru que quería hacerte una una pregunta hola luis toque yo que tal si buenos días me escucháis si bueno pues buenos días muchas gracias luis gonzález por por organizar todo esto y el señor del árbol por señor del árbol no luis del árbol pues luis del árbol luis del árbol es mi padre bien justo usted acaba bueno acaba de mencionar por la grima madre acaba de mencionar los ransom y es precisamente mi pregunta ha venido por ahí últimamente el wanna cry que precisamente telefónica fue el que lo solucionó o medio hizo algo para solucionarlo y y otros que han venido después son los que ponen en jaque máximo a las grandes corporaciones tipo consultoras enormes tipo Everest tipo Deloitte mi pregunta es doble bueno aunque sea la misma ¿cómo se recupera una empresa de ese tipo de de un ataque así? tanto su documento y su operativa como su reputación ¿cómo cómo se recupera eso? a ver eh lo lo importante es no llegar a la necesidad de tener que recuperarte eh lo importante es detectarlo en tiempo a tiempo y una vez que detectas a tiempo poder implementar una respuesta ante ese incidente pero lo importante es no llegar a la necesidad de tener que recuperarte cuando a nosotros nos afectó WannaCry a nosotros y a todo el IBEX 35 va a llegar a la redundancia lo que pasa es que eh eh a ver te voy a ser totalmente honesto eh la gestión del incidente varió muchísimo de una empresa u otra hay dos dos maneras de afrontar un ciberincidente y es colaborando o o callándotelo entonces en ese momento no estaba el RGPD en vigor el UPD 2.0 no estaba en vigor y tanto no había necesidad de comunicar el incidente ahora ya sí lo hay pero cuando tú tienes un ciberincidente hay dos maneras de gestionarlo o lo como o intento colaborar con gente que ya ha tenido este incidente en el pasado y me enseña cómo reaccionar y hay una mejor práctica o me lo callo y me lo como yo 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 solo ¿no? intento gestionarlo yo solo honestamente creo que nosotros desde cuando se produjo el incidente el hecho de abrir las puertas evidentemente estaba Chema por detrás Chema Alonso y su política era comunicar compartir abrir las puertas y tener una transparencia en el incidente de la mejor manera posible eso te lleva a poder colaborar con otra mucha gente en ese momento desde la policía cuerpo y fuerza de seguridad del estado a otras empresas que facilitó la respuesta al incidente de una manera exponencial hubo otras empresas que se lo callaron IBEX 35 ¿vale? con lo cual todavía varias de esas empresas a día de hoy todavía sigue habiendo en los controles de DNS a nivel internet todavía tráfico WannaCry de esas empresas que todavía no se han recuperado porque tienen Shadow IT y no saben que tienen equipos por ahí rulando y tienen todavía comunicaciones intentando abrirse intentando abrirse comunicaciones contra los servidores de WannaCry entonces ¿cómo se recupera? lo principal es tener una buena capacidad de respuesta la capacidad de respuesta significa tener un buen plan de comunicación un buen plan de acción y tener puestas antes medidas preventivas nosotros cuando cuando WannaCry incidió primero las redes están totalmente separadas y la orden que dimos fue apagar todo rollo COVID confinamiento total ¿sabes? me apagó completamente y una vez que estamos todos apagados entonces pongo en marcha las medidas correspondientes técnicas para poder responder y cuando ya estemos estoy totalmente seguro de que no me ha afectado a nada y que aquello es lo que me ha afectado lo he corregido arranco otra vez todas las máquinas eso hizo que en un fin de semana pudiéramos estar al 100% de recuperación o de respuesta y de recuperación ante el incidente además teníamos todo en la empresa Office 365 con lo cual toda nuestra información de cada uno de nuestros ordenadores estaba en la nube yo no perdí nada a mí en cualquier caso no me ha afectado pero a mis compañeros que sí les ha afectado pues simplemente nada borraron su sistema operativo lo volvieron a instalar rebajaron o sincronizaron otra vez con la nube y en media hora tenían todo su correo todo su fichero todo al 100% el que no migró a la nube el que no tuvo un plan de respuesta el que no apagó todo el que no se puso en manos de expertos todavía está sufriendo el incidente tengo que decir que el ransom normalmente excepto excepciones que tú bien has comentado alguna de ellas normalmente el ransom a la gran corporación no le afecta o sea se infecta pero no le afecta no obtienen beneficio ¿vale? el beneficio económico se obtiene de la mediana y de la pyme de la pequeña empresa que son las que no tienen el músculo necesario los protocolos definidos y la capacidad de respuesta implementada y por tanto se ven atrapados al 100% son los que pagan ¿vale? las grandes corporaciones no pagan porque se gastan dinero mucho en poder tener Office 365 planes de comunicación relacionamiento planes de análisis etcétera etcétera entonces la respuesta yo te diría Luis es que tenerlo previsto por anticipado tener un plan de respuesta por anticipado si tienes un plan de respuesta por anticipado la recuperación es normalmente mucho más sencilla que si no lo tienes si lo tienes al final eres táctico vas respondiendo siempre a tranca y barranca yo lo digo me gusta conducir si tú vas conduciendo y vas siempre mirando lo que hay delante del morro de tu coche y tienes hay un accidente un objeto lo que sea en la carretera 100 metros más delante no lo ves cuando llegas al objeto cuando ya lo ves y ya no tienes tiempo o una curva demasiado cerrada ya no tienes tiempo de respuesta ya es maniobra y tal intentar poner parches paños calientes a una cosa que no tiene solución y al final acaba saliendo de la carretera si tú vas mirando mucho más adelante 100 200 metros más adelante y vas anticipando la curva vas anticipando el adelantamiento vas anticipando la situación que se te puede producir en el futuro al final tu conducción es mucho más suave si se produce un incidente lo ves con tiempo y ya lo llevas previsto aunque sea subconscientemente y puedes maniobrar de una manera u otra es más sencillo gestionar a que si ya te encuentras el incidente delante del morro pues esto es un poco exactamente igual gracias es decir al final podemos decir que no estamos libres de recibir algún ataque no para nada para nada no hay nadie que no haya recibido un incidente es que hay es que hay autómatas que continuamente están escaneando autómatas pero millones de autómatas o sea no uno es que son millones de autómatas entonces es imposible estar y además hay gente que dice no no si es que yo llevo con la misma tecnología los últimos 6 años no he cambiado nada ese es el problema también yo lo tenía seguro ya no 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 estás más seguro no tienes que dar cuenta que hay gente que está buscando vulnerabilidades en eso que tú tienes vulnerabilidades nuevas en eso que tú tienes y que si no las parcheas que si no las administras que si no las gestionas que si no conoces que existen esas vulnerabilidades nuevas pues no eres consciente y por tanto no lo puedes gestionar adecuadamente ¿vale? no es que el desarrollo de yo que sé de Wordpress se para hoy que es 17 de noviembre se para hoy que es 17 de noviembre y ya no aparece en Mapunes lo que yo tengo solucionado hasta hoy 17 de noviembre en Wordpress ya estoy libre ¿no? pero es que mañana salen 150.000 vulnerabilidades nuevas y pasar otras 150.000 cientos de miles ¿vale? si tú eso no lo gestionas por más que yo me quede quieto no, no, no no estoy más seguro por quedarme quieto lamentablemente tengo que andar mejor acompañando al descubrimiento de esas nuevas vulnerabilidades ¿no? nadie está libre de un ciberincidente y el que dice que está libre lo más normal es que esté en medio de un ciberincidente y no lo sabe no lo sabe o sea que hay que tener cuidado te transmito una segunda o sea una nueva pregunta que me hacen llegar por el chat Francisco Cruz ¿recomiendas algún servicio de almacenamiento de archivos datos en el cloud en particular o todos vienen a ser un poco lo mismo? es decir hay alguna no vienen a ser un poquito lo mismo yo sí recomiendo un poco depende de tu negocio depende también un poco de las prestaciones que necesites dependiendo un poco si quieres nube pública nube privada o híbrida de si quieres tener capacidad de cálculo si quieres solamente tener almacenamiento si el almacenamiento es accesible desde internet desde internet si el almacenamiento debe ser compartido con herramientas de terceros depende un poquito de la idiosincrasia pues digamos que Microsoft tiene unas ventajas sobre Google Google tiene otras sobre Microsoft la propia nube de empresas como nosotros pues tienen otras ventajas de hay también por ejemplo temas normativos y políticos hay determinadas situaciones en las que tú no puedes tener determinados datos en la nube si no está en tu territorio nacional por ejemplo eso hace que empresas como las telcos habitualmente que tienen nodos de almacenamiento en cada uno de los países pues ayudan a cumplir ese tema normativo de no sacar datos por ejemplo médicos fuera de tu perímetro o datos de hacienda ese tipo de cosas exigen tener un almacenamiento nacional en un punto determinado con determinada normativa tier 2 tier 3 tier 4 etcétera depende un poquito pero a nivel usuario a nivel de pyme mira depende un poco de tu afinidad hacia el mundo Google o hacia el mundo Microsoft pero realmente a nivel usuario hay poca diferencia pero si es verdad que hay mucha diferencia entre tenerlo en la nube y no tenerlo y no tenerlo en la nube si tu correo es mejor tú te mueves mejor con el correo generado por Office o el entorno o yo que sé o estás trabajas en Mac en el entorno Apple frente al entorno Windows pues también son distintos parámetros técnicos a la hora de decidirte por una nube o por otra pero depende un poquito amplió la pregunta habría alguna es decir justamente entrando en el tema de legislación saber cuál cuál de las nubes tiene un mejor cumplimiento la GDPR o por ejemplo para poder tener asegurarte que tus datos están en Europa sobre todo más con ese tema a ver eso los hiperescalares que se llaman tanto Microsoft como Google como Amazon etcétera los tres grandes hiperescalares y luego el otro gran partner son las telcos eso lo entiende muy bien las telcos teníamos la ventaja de que de que la nube nuestra estaba en el país correspondiente y ahora eso los tres grandes hiperescalares Amazon Google y Microsoft se han dado cuenta de eso y normalmente lo que están haciendo la tendencia que tienen ellos ahora es venirse a la nube de la telco correspondiente en el país si tiene una infraestructura correspondiente para localizar y hacer nacional el almacenamiento de esa información ya digo Amazon Google y Microsoft lo están haciendo en Europa país por país en el caso de España con Telefónica en el gran data center que tenemos en Alcalá de Henares en Madrid que es el único tier 4 que hay en Europa pues se están llevando ahí toda la información ¿vale? ellos están montando su nodo europeo lo están montando en ahí en ese almacenamiento en ese punto de almacenamiento para poder tener esa localización todas se están esforzando por el tema de la RGPD en hacer en cumplir toda esa normativa de no sacar datos fuera del territorio nacional o por lo menos del territorio EU territorio europeo ¿no? y están viniendo a montar información a esos sitios cuando es de pago cuando es premium tipo cuentas gratuitas que tenemos de Dropbox evidentemente las redes sociales gratuitas Twitter Instagram Linkedin Facebook etcétera pues ahí no tienes ese control ¿vale? me refiero cuando es nube de uso profesional cuando es nube de uso profesional hay un tick que tú marcas cuando compras para poder asegurar que el dato está en tu entorno ya digo los tres hiperscalares y las telcos en general lo cumplen ahí ya va más elegir una u otra depende de un tema técnico de integración con APIs de cosas por el estilo ¿no? para poder tener una bueno pues una mejor imagen una otra pregunta más la digo un poco más por la gente que pueda estar en temas de salud ¿hay alguna cloud digamos que recomendarían más para el tema de salud puesto que los datos deberían o sea tienen que son más sensibles o al final tampoco igual esto igualmente en el siguiente meetup lo profundizarán un poquito más pero nos puedes dar una pincelada ahora sí a ver eso quizás Santi os pueda dar más información pero la verdad que no podría decir una u otra es una opinión un poco personal ¿vale? pero un poco desde la desconfianza me da la sensación de que Microsoft tiene cierta reputación mejor a la hora de monitorizar los datos que la que pueda tener Google a lo mejor ¿no? a la hora de usar el dato incluso en cuentas de pago pero es una opinión personal si son datos meramente médicos lo normal es que uses una nube privada en entorno público digamos simplemente no pidas a un tercero que te lo gestione sino que tú pones el disco en un tú pones el disco o alguien te pone el disco en tu nombre en un entorno de cloud pero de nube privada digamos lo que viene siendo en toda la vida un data center pero si te tienes que ir a un hiper escalar no sé yo lo dejaremos personalmente intentaría tirar un poquito más por Microsoft pero es una opinión totalmente personal infundada y totalmente partidista lo reconozco pues si no como digo en el próximo mitad esperemos que nos puedan responder mejor traslado otra pregunta más alguna recomendación respecto a la encriptación de datos en equipo tipo BitLocker u otras herramientas yo es que parto de la base de que prefiero la información en la nube no creo en tanto en la encriptación como en la réplica de información en la nube así que encriptarla pues aparte de la información en el propio disco yo eso encriptaría primero el correo encriptaría bueno más que una encriptación usaría un IRM ¿no? que encripta los de documentos ¿no? también por prestaciones del propio equipo pero ya digo yo tiendo más a irme hacia la nube y hacia medidas más de protección del correo que no me violen el correo y tener un buen EDR en el equipo que me ayuda a detectar algún tipo de intrusión en mi equipo y si tengo algún problema de documentación esté en la nube la encriptación espera un segundo es que me está llamando un compañero que tenía ahora una historia a la 11 yo digo yo intentaría irme un poquito más a la nube es decir podríamos porque a ver yo creo que sé por dónde puede ir esta pregunta es de a ver aunque tú tengas todo en la nube tú tienes que tener cosas en tu ordenador lo que estás intentando transmitir al final es como es mucho más importante tener la nube bien cubierta más que realmente sería lo que sería el tema del ordenador en sí ¿no? que es más difícil no, no las dos cosas las dos cosas las dos cosas o sea es tener el ordenador protegido con un buen un EDR no un antivirus sino un EDR para no tener reducir la digamos la instalación de malware en mi ordenador tener protegido el correo y tenerlo todo replicado en la nube es que la encriptación de la información en un documento o en el ordenador en general es un es un coñazo básicamente va en contra de la usabilidad entonces si no hay más remedio porque son documentos hipersensibles pues sí yo iría documento por documento encriptar toda la información ralentiza equipos y cosas por el estilo yo intentaría intentar yo intentaría prevenir en forma de EDR proteger el equipo en forma de proteger el correo analizar realmente bien lo que me llega por correo y luego tenerlo todo replicado en la nube pero si hubiera que encriptar algo yo iría caso por caso documento por documento con una herramienta IRM tipo SILPAS o la de la de Microsoft que no me acuerdo como se llama cada uno tiene su herramienta de encriptación en concreto determinados ficheros más que de encriptación gestión de privilegios de ficheros pero son digamos para casos puntuales la generalización de la encriptación yo personalmente para mi gusto me genera más inconveniente que beneficio siempre y cuando no tenga por detrás un EDR protección del correo y la réplica en la nube todo vale bueno pues aunque hay alguna pregunta más vamos a dejarlo aquí como va a haber otros meetups ya esperemos que podamos seguir respondiendo muchísimas gracias Luis por tu tiempo por explicarnos un poquito más sobre esta temática y como decía pues eso que vamos a seguir la semana que viene el día 24 con otro nuevo meetup en el que nos vamos a enfocar más en estructuras críticas y en temas también de estructuras críticas en salud si queréis muchísimas gracias por todo a vosotros un placer muy bien muchas gracias